La cosa es seria, viejo. La fiesta, el baile se puso jodido. Sí, pero es España. Arrancamos con España. Bueno. Yo línea de tres, viejo. Línea de tres. Línea de tres, pero los laterales que vayan... No, no, espera. Que sea una avenida. A España lo esperamos, papá. A España lo esperamos. Pero que sea una avenida. Ey, para el cargo. Yo me encargo. Cómela, si lo decís vos. Pará, pará, pará. No comas tanto, hermano. Yo sé que estás emocionado y cuando estás emocionado... Pero arrancaste con todo. Y lo que pasa es que la emoción... Hoy es un programazo. No, es el programa. ¿Este es el programa? Vos le decís todo eso a los invitados. A cada invitado que viene le decís lo mismo. Sí, eso es verdad. Pero nada, en este sí es. Hoy es... Y por partida doble. Por partida doble. Tenemos dos invitados de lujo para esta segunda temporada. Dos invitados que nos hicieron soñar. No. Primero nos hicieron sufrir. Sufrir. Bueno, sí, hay que decir. Porque en esta mesa, esta mesa argentina... ¿Cuál es una de las características de los sudamericanos? ¿Podemos incluirlo también al profe? Por supuesto, porque es sudamericano. Vamos de frente. Sí, de una. ¿Decimos de una las cosas? Sí, pero ellos entienden. Y hoy estamos felices. ¿Estás contento? Sí, por supuesto. ¿Qué carnesita que hiciste, eh? Vamos a arrancar porque si no se va a liar. Bueno, salud. Mirá con quién estamos acá. Felicidades. El presidente. Profe. Y el profe. A los dos. Mirá qué alegría. Felicidades. Gracias por todo. Porque ahora hay que empezar el otro trabajo. Pero cómo sufrimos esta señora acá. Pero hoy es alegría. No me quejo del trabajo. Primero que todo, un gusto estar aquí. Qué bueno. La cereta es su casa. Vamos a ver si todo lo bueno que dijiste está plasmado ahí. Sí. Y si no mentí. Y si no mentí. Y si no mentí. Y si no mentí. La intención de mentir bien. Claro. La intención. Y si no te lo va a dormir, presidente. Lo que puedo decir después de probarles. Qué buenas intenciones. Ah, por lo menos. La verdad es que sí. Bienvenido. Se sufrió mucho. Pero lo que más se sufre, más se disfruta. Muy bien. Y la verdad es que después de que el árbitro terminó el partido de Nueva Zelanda, el Qatar contra Nueva Zelanda, pues yo lo he dicho, ahí se pagó todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el palo que llevábamos. Claro. Ahí se pagó todo. Ahí no quedó ninguna deuda saldada. El corazón y la alegría y la felicidad que teníamos ahí por nosotros, por nuestros amigos, por nuestra familia, por el fútbol y sobre todo por la afición. Porque el recibimiento que tuvimos cuando regresamos fue extraordinario. Y ahí nos dimos cuenta la gran cosa que había hecho el fútbol por este partido. Totalmente. Presidente, no cabe duda de que nosotros somos futboleros. Pero seguimos siendo jugadores de fútbol. Pero bueno. Y de otro lado. De otro lado. Con unos kilos de más, ¿no? Con algunos dolores. Es impecable. Yo soy un... Bueno. Lo que sí, esta mesa es más lo que se habla. Poco de fútbol. Se toca algo de fútbol. Pero es de la vida cotidiana. Queremos ver a las personas detrás del personaje. O en este caso, de los personajes. De los personajes porque son dos. Profe, gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por llevarnos también. Gracias por llevarnos. Bueno, hay muchas noticias que se están girando todo el día. Que no vamos a entrar en eso. No nos interesa, la verdad. O sea, no nos interesa, pero no le vamos a dar primicia. No le vamos a dar primicia a ninguno de los medios y a los periodistas que están buscando alguna primicia. ¿Se la vamos a guardar nosotros? ¿A ratas? Bueno, tal vez. Dejó esas cosas. Dejó esas cosas. Profe, ¿quién hace el asado en esa mesa colombiana? ¿Quién hace el asado ahí? Mi hijo mayor. Pero pará, me dijiste que tenías un asador. Un asador, pero de los buenos. ¿De quiénes son? Un asador uruguayo. ¡No! Y mirá, mirá. ¿Por qué la tiras así en cara? ¿Por qué? Un asador uruguayo, hijo. No, ¿este es el momento para despedir al profe? No, por nada. O sea, este es el momento para cortar el programa, chicos de producción. Vamos cortando. ¿Cómo es? Un uruguayo, hijo. Igual. Bueno, amigo. Una leña. Bien, bien, bien. Ahí está. Bueno, profe. En tu casa. En tu casa, profe. Sí, en una casita campestre que hay cerca. Qué lindo. Profe, ¿cómo arranca ese asado con la familia Suárez? ¿Cómo arranca el asado ahí? ¿Cómo es? ¿Hay una previa? ¿Arranca con un quesito? Sí, queso, provolone, por lo general. Bien. Tradición. Una cebolla con queso crema ahí también. Empezamos con un poquitico de chorizo. Antes del vino va algo. ¿Va algo frío o no? Antes del vino. Porque el vino va con la carne, bueno. Pero ¿va algo? ¿Va algún aperitivo antes o no? No. Luego le tiro de una vez al vino. El vino. Arrasamos una del vino. Sí. Es argentino el mío. Siempre es Malbec. Sí, bueno. No, meté el vino uruguayo. ¡Métele el vino uruguayo! Pero ¿cómo? ¿Métele el vino uruguayo también? Bueno, bueno. Entonces arranca el vino. El vino con un provolone. La ceba siempre debe. Para mí siempre es Malbec. Malbec, sí. Profe, y después de la entrada, la chura. ¿Te gustan las churas o no? Las churas sí, pero. Sí, te gustan. ¿Te gusta la chura? ¿Te gusta la chura? La churita, la tripa, la chinchulí, la molleja, la morcilla. ¿No te gusta? No. Vos directamente al... Vamos en otro tablo. Profe, porque el precio es fit. El precio es fit. Como corre, ¿viste? ¿No le gusta eso que lo puede...? No, no. ¿Y cómo? Yo guardo el viernes. Un viernes, comer carne al día siguiente, en la balzada, en el fondo, me recordaré toda la carrera de mi carne. Así que... ¿Te caes muy pesado? Los viernes son de cargos pizza y pasta. Pizza y pasta. Rico, también. Rico, rico. ¿El profe corre con vos? No. ¿Lo has llevado a hacer ejercicio? No, no. No, porque yo soy muy lento. No, en serio. ¿Lento en qué? Para correr con él. O sea, ¿corre despacio? Yo, el profe, es que ahora anda en bici. Anda en bici. Ahora cambió. A veces lo vemos trotando, a veces lo vemos en bici. ¿Escuchaste? El rito le tiró Pablo, ¿no? ¿Lento en qué? No. No, bueno. ¿Cómo le decís que soy muy rápido? No, bueno. Viste que me dijo, soy lento. No, pero cuando corre... ¿Lento en qué? Te dijo, te chicaneó. Y no le dijiste nada. No, no, no. Es que yo respeto mucho a Pablo. No, no. No, lo que quería preguntarle al profe. Viste que está el que corre, que va lento. Y hay otro que te tira el sprint. Que es una bala. Sí. Por lo que me dice el profe. Por lo que corre, corre. 42, corre 21. No, no, no. Lo que pasa es que yo corro... Profe, tranquilo, come, ¿eh? No, claro. Corro maratón, entonces el tema nieve más de resistencia. Yo, digamos, en mi tiempo... Largo. Mi mejor tiempo en maratón es de 5, 22 minutos el kilómetro. 5 minutos, 22 segundos el kilómetro. Claro. Ah, bien, bien. Hago una consulta para la gente que está mirando. El presidente de la Federación del Fútbol de nuestro país. ¿Fue futbolero o no? Sí. ¿Jugó al fútbol? Sí. Te veo un 4. Yo lo veo. ¿Puedo hacer un lateral derecho o no? Yo lo veo. No, yo lo veo. ¿Un lateral derecho o no? Sin poca salida. Sin poca posición. Sin poca posición. Yo voy a decir, yo era un Pablo Gabbas sin marca. El principal es lo que marcaba. Yo lo marcaba. Con nada. A mí me daban la bola y la perdían. La recuperaba el profe. Era técnico. Yo lo veía. Yo lo veo como... ¿Ha jugado? Como el dueño del balón. Sí, 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 total. ¿Ha jugado? ¿Ha jugado junto? ¿Ha mequeñado? No, le voy a decir. Yo fui en el año 78 campeón nacional con Barrio México en Mosquitos. Ah, bueno. Ganamos la final Barrio México-Aredia en donde están las piscinas ahora. Antes había una cancha que se llamaba Cancha Nexa. Me estás hablando del... Al lado del Rosabal. Al lado del Rosabal. Ahí ganamos. Fui campeón con Barrio México en ese tiempo. Inclusive el portero era... ¿Te acordás como que fue el partido, Rodolfo, o no? Ganamos 2 a 1. 2 a 1. ¿Cómo te acordás? No le voy a decir quién metió él con el gato. No, decímelo. No, no lo voy a decir porque después dicen que soy... Bueno, pero ¿cómo fue el gol? Contame cómo fue el gol. No, acá el domino no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Fue en el área. Fue en el área. Zapatazo. Sí, zapatazo. A un palo. Se equivocó el portero. El profe, mira. El profe, mira. Mira cómo está diciendo. El profe, lo está diciendo la verdad. Se decía que yo hubiera estado en este momento por 25, 26 años para convocarme. ¿Sí? ¿En serio? No, pero después de eso seguí en Barrio Médico. Yo jugaba en... ¿Recuerdan aquel portero que le hacían Batman al pizarro? Dale. Que se vestía de Batman y... Pues que ustedes son... Sí, eso. En esa época ustedes estaban naciendo. En ese tiempo los jugadores se ponen disfrazados. Sí, verdad. Se tenía capa y todo. Vemos de chicaría al profe, ¿eh? Se tenía capa y todo. Qué lindo. Se jugó en primera edición. Se jugó en primera edición. Después pasé en infantil. Yo hice mi carrera en Barrio Médico. ¿Ya? Yo estudié en el... ¿Nacido en Capital? En el liceo de San José. Estudié en Barrio Médico. Así que lo que pasa es que cuando cumplí 18 años, entré a la Universidad de Costa Rica. Y en la Universidad de Costa Rica en ese momento, cuando usted jugaba... Claro. Estudiaba. Estudiaba. Mi carrera era tiempo completo. Recuerdo un domingo que tuve mi primer examen de gráfica y le dije al profesor que en paz descanse. Profesor, tengo un partido. Me dijo, vaya. Claro. Vaya, juegue. Y el próximo semestre la matricula otra vez. Ah, bueno. Te apoyó, ¿no? No. No. Lo limpiaba. Lo limpiaba. Andaba probado, pero vení el semestre que viene. El semestre que viene. Chao. O sea, ahí mismo le dije adiós al fútbol. Ingeniería civil, ¿no? Estuve en... Golfo. Estuve entrenando con la reserva de la liga. Mira. Creo que coincidí mucho. ¿Cómo se llama el profesor, perdón? Sí, sí. Hay que agradecerle, ¿no, profe? Hay que agradecerle, pero... Claro. Bueno. Que empale mucho. Que eso hubiera al fútbol. Con Oscar. Con la época de Oscar Ramírez. 85, por ahí. Mirá. 85, 86. Álvaro Solano, ellos. Yo no recuerdo a ninguno, pero haciendo cuentas con Oscar, una vez que nos sentamos a hablar, anduvimos muy... Claro, ellos eran... Muy contemporáneos. Muy rey. Sí, por supuesto. Yo no, yo era un gol más. Ay, bueno. Creo que por eso tomé la sabia decisión de estudiar Ingeniería Civil y me quedé en la Universidad de Costa Rica. Profe vos, bueno, hablar del profe a nivel jugador. Jugador de Copa Libertadores de América, me gustaría que cuente... Central, un central. Y quiero preguntarle, dicen, estaba leyendo por ahí para estudiar un poco la vida del profe, entonces cuando llega el tema de medir la clase de jugador que era el profe, dicen, según los medios... Según los medios. O sea, ¿viste? Según los medios. De aquel 81 al 89, que ahora les voy a preguntar por qué jugó en ese lapso tan corto como profesional, dice, era un defensor que a veces lo ponían en la media cancha porque era un tipo de marca. Tiene cara de aguerrido. O sea, que... Pero no entiendo. De que metía pata. De que metía pata o no. Estamos hablando de fútbol. Menos él. Sí, sí. Los demás sabemos de fútbol. Sería como... Los demás sabemos de tira. Sería como alguien que viene a un corte comercial. Yo era un jugador táctico. Táctico. Va a contar dos anécdotas. Profe, antes que cuentes esa anécdota que no te quiero cortar, tíralo a la gente porque la gente dice, bueno, el profe central, Colombia, 81-89, ¿qué jugador contemporáneo de esa época? Porque había... En Colombia ha habido cracks de cracks. Sí, sí. Hay una riqueza de jugador técnico. Hoy salen más, ¿no? Hoy salen más. Hoy salen más. En Colombia no se puede sacar Valderrama, Remisita, Andrés Escobar, Perea... Freddy Rincón. Freddy Rincón. Qué camada. Qué camada de jugadores. Riquísimo. No, yo creo que un poco también se dio eso. Clasificamos al Mundial porque teníamos esas clases de jugadores. ¿Que eso fue, profe, al Mundial que va a estar saliendo? Al noventa. Al noventa. Cuando hacen el gran Mundial del noventa. No, pero esa fue cuando nos pegaron un baile en Argentina. No, no, eso fue en el noventa y tres. En el noventa y tres. Tuvimos que llamar a Dieguito para que venga. No me lo saquen más, por favor. No me lo saquen más. La producción había escondido ese cuadro, chico. La producción había cambiado ese cuadro, ¿no? Eso es un respeto. Maradona siempre tiene que estar ahí. Por favor. Por encima de todas las cosas. Sí. Por encima de Leo, que también es un crack. Pero, profe, entonces... Profe, en serio, qué riqueza, qué riqueza de jugadores. Qué niveles. No, un poco creo que empezó el fútbol colombiano a crecer por esas clases. Ahora sí por el entrenador que había, que era Francisco Maturano. O sea, que ahí es donde empezó el fútbol colombiano como a tener cierta identidad. No, antes de esa época. ¿De esa camada o de esa...? Ahí es donde empezó. Nosotros teníamos un fútbol que era prestado, básicamente, por los argentinos y por los uruguayos. Básicamente, ¿no? Había una adoración con el de al lado, Uruguay, Argentina, mientras ustedes tenían la capacidad, pero no había que... No, no había método, no había trabajo. Bueno, sí había trabajo, pero no era como... No había una identidad. Ustedes, por ejemplo, los argentinos tienen una identidad, una forma de... ¿Cuál sería lo que vos ves de la identidad nuestra? Bueno, la primera y la que más me gusta es la que es emocional, que ustedes se la creen. Ahí está. Pero hay un hambre. Detrás hay hambre de verdad, ¿eh? No, nosotros ya tenemos hambre. Si no son buenos, se la creen. Sí, por supuesto. ¿Qué crees? Si no, mi mamá me dice que soy guapo. Si no, ¿qué se da puñal? Profe, entonces, bueno, hablábamos de esa identidad, ¿no? Sí, sí. Que después la empiezas a adquirir con esa camada de jugadores. Y la cuestión es que... A ver, yo creo que era lo de los argentinos, una forma de jugar, bueno... El brasileño. El brasileño. Pero allá hubo mucho más... El brasileño es más parecido a ustedes, ¿no? ¿Dónde se identifica más el fútbol colombiano? En la alegría. Por eso. Para mí el brasileño es más parecido al colombiano. En la parte, de pronto, de la fundamentación técnica, sí. Pero en lo demás, me parece que no. Hay un montón de mezclas. Que es rico y es delicioso mencionarlo nomás. Porque Colombia es un país de regiones. Colombia está... Una parte que es montañosa. Otra parte que es la costa pacífica. Otra parte que es la costa planifica. Le sube a cada región una indociclasia diversa. Total. Es, por ejemplo, Fosino Esprilla y el rincón Hernán del Pacífico. Que es más tranquilo, más alegre. Y, por ejemplo, los goleadores casi son todos de la costa atlántica. Valenciano. Bueno, había un... O antes, Vilarete. El chiquitito, ¿cómo se llama el chiquitito? Había un chiquitito. Un chiquitito que jugaba. Un Valdiávila. ¡Ay, ay, Antoni de Ávila! Bueno, de la costa atlántica era Carlos Valdirrama. Y de la parte de montaña había, por ejemplo, Leonel Álvarez. Andrés Escobar. Sí. Que son como los... Errores, ¿no? Errores. Es una mezcla de cosas. ¿Vos te acordás de Leonel Álvarez? Sí, el 5. ¿Cómo? El 5. No se las sacabas, pero... No, no, no. Aparte que ese Mundial 90, nosotros, por edad... Que somos pobres, pero ya pintamos canas. Muchas. Muchas. Yo todavía me doy labiado, pero... Ya. Ese 90... Tengo más que... Sí. Ah, tiene 10 años... El quinto año y 40 tiene. Escucha. Ah, por cierto, que bien te quedó la peladita. Pensé que te iban a pelar peor todavía. A rodilla. Fue una cosa media... Sí. Por lo poquito que son. Le tuvieron miedo a favor de esto. Yo pensé que el profe te iba a dar... No, no, no. ¿Eh? No, no. Rodilla. Pelado o rodilla. La historia fue... ¿Quemamos tres máquinas? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Había de cortar mucha jupa o no? No, había 220 y todas las máquinas eran 110. Hijo. ¿Cómo, cómo, cómo? Se quemó la de Gabelo, se quemó... Se quemaron tres máquinas. Entonces, obviamente, apareció una de pilas que daba... ¿Pero para vos cumpliste? Yo... Digamos que Keylor terminó aquí. ¿Pero fue una cortadita? No, no, no. Se duró seis semanas para crecer. Pero si tampoco que tenés la melena de... Sí, el profe... De Heeman. De Heeman. El profe tuvo la... Suerte. De que le cortaron un poquito aquí con las tres. Eso es suerte. No, no, no. Voy a terminar la historia. Con las tres le cortaron aquí. No, no. El profe también, también a los dos. Bueno, muy poquito los dos. No, no. Yo pensé que era rodilla. El compromiso, el compromiso era llegar... Sí. A la clasificaria. Y pasarle la máquina, la dos, que era lo... Es más, usted estaba insistiendo en... A cero. A uno. A cero. Pues tengo un perrozo. No, no. De pronto apareció en el Proyecto Gol, dos días después. Y ya fui... Peluqueado. Se fue a peluquear. Sí. Pasa que... Se pasó como a las tres y medio. Y ya sabés qué, Diego. Porque cuando vinieron de Qatar, no faltaba ningún peluquero que le quiera cortar y todo eso. Diego, aparte... Voy a imaginar esta secuencia. Quiero las anécdotas. Sí. No, las tengo ahí, las tengo ahí. Voy después de esto. Me imagino el peluquero en ese momento, ¿no? El que se atreve a cortarle el pelo al profe, ¿no? El profe lo está viendo medio rehojo. O sea, una cara es mala o así, viste. Porque el profe tiene un gesto. Tiene un gesto. Ustedes lo saben, se lo han dicho. Un gesto. Yo al profe no le corto el pelo ni loco, ¿eh? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Un gesto de tipo serio, siempre a gusto. Y la verdad que tenerlo en la mesa... Es un micarro. Claro. Bueno, es una forma de ser como todos y está perfecta. Pero digo, uno que no lo conocía y no lo conoce, decía, bueno, tipo serio. Y tenerlo acá en la mesa con Rodolfo en un ámbito un poco más ya distendido, la verdad que es un gran placer. En esta mesa es... Los dos. O sea, que a Rodolfo ya lo conozco más. En esta mesa es más distendido todo. Y a Rodolfo ya le he tirado más. No, no, no. Te he tratado de defender lo más que pude. O sea, es difícil. Es difícil. Claro. Se ha defendido a lo indefendible. Bueno, lo intenté. ¿Sabes qué me tenía acá? Me tenía acá. Digo, pero pará un poco. Pará un poco. No, ahora es una relación. Ahora es un amor. Es dócil. Termina acariciando uno y todo. Es un viabai con una docilidad total. Diego, vamos con la anécdota del profe. Por favor, tenía dos. Dos anécdotas sobre la cuestión esa del jugador táctico. Ahí está, ahí está. Y después te quiero hacer una pregunta también del fútbol. Bueno, la primera es, mi primer entrenador en el fútbol profesional fue Osvaldo Zubelvía. Ah, mirá. Un entrenador espectacular. Un poco lo que empezamos a hacer en Colombia a ser diferente fue cuando llegó Osvaldo Zubelvía. ¿Él fue el que empieza a cambiar un poco la mentalidad? Osvaldo Zubelvía, Bilardo. Y había, pues siempre hablaba de ese hombre a hombre por todas partes. Y después la gente. ¿Te gustaba ese hombre a hombre a vos? Sí. Me gustaba pegar patada con los... No, profe. Y aparte yo jugaba de stopper. Claro. Entonces yo perseguía el nueve por todas partes. ¿Te gustaba eso? De agarrarlo de espalda, profe, era vos lo decías. Mirá, creo que es eso. No, aparte lo otro es, era, yo no tenía que tocar la pelota. Solamente que el nueve no la tenía que tocar. Por favor, se me fue la piel. ¿Le decís esto a los chicos cuando los estás ahí? No, la anécdota no la puedo contar. Ah, no, pará Diego. No vamos a hablar de fútbol. ¿Vos querés sacarte más? No, vamos a hablar de fútbol. ¿Vos querés hablar de qué? ¿La selección? No queremos hablar de la selección. Sí, callamos a los que sabemos que no saben. Ya, no, ya. Bueno, entonces, un día estábamos entrenando. Los entrenamientos eran totalmente diferentes. Uno hacía, el lunes hacía, bueno, se recuperaba. Marte. El físico. La resaca. El martes volvía a media. El martes volvía ahí, más o menos. Los suplentes, siempre teníamos que el martes fuerte. El miércoles hacía otro trabajito. Con la mano, si quieres. El jueves, pues ya había un fútbol. Sí, sí, sí. Ya se iba preparando el partido. La preparación para el partido se hacía fútbol. 90 minutos. Era más duro que el domingo. Con la mano. Sí, lo de esos 90 minutos. ¿Vos decís cuándo termina? El jueves era terrible. El viernes, pelota quieta y el domingo se jugaba. Bueno, un jueves, yo estaba entrenando en el equipo que era normal, en los suplentes. Sí. Yo estaba marcando el 9. El 9. ¿Quién era el 9? ¿Te acordás del nombre o no? Palavecino. Valdo Marcial Palavecino. Argentina. Porque hace poco. Mira, grandote. Grandote, un tucumano. Mira. Un par de espectaculares. Duro, el tucumano duro. Negro espectacular. Entonces, ¿lo estaba marcando? Lo estaba marcando. Bueno, entonces, hubo una jugada donde se la entregaron a él. Yo, con mi capacidad de anticipación. Bien. Pero bien. Le ganó la pelota ahí. Limpio. Limpio. Pues sí, la pelota. Entonces, en ese momento me entró una obra como de esos de poeta. Va a ser algo bonito. Entonces, cogí la pelota. Miré. Ahora hablan de... ¿Cómo es? La vista panorámica. Las diagonales. Ya no le dicen diagonales, sino desmarques de ruptura. Venga. Venga. Así se va a llamar este capítulo. Este capítulo se va a llamar así. No quiero escucharlo en una conferencia de prensa ahora decir... El jugador de mi equipo está haciendo un desmarque de ruptura que en esa época llamaba Diagonal. La Diagona, la Diagona. Entonces, yo lo miré y le dieron un pase a este espectáculo. Entonces, le dieron un pase tres dedos. Alcima, tres dedos. Tres dedos. Eso es lo que uno piensa. Eso es bueno, porque es lo que piensas. Claro. Entonces, en el momento en que le pegué la pelota, no le pegué. Le puse el dedo. Medio dedo. Y el balón salió por ahí. Salió tan afuera que salió de la cancha. Nosotros entrenábamos en una fábrica. No teníamos sedes. ¿Con qué equipo era ese, profe? Nacional. Con la ciudad. 81. 80-81. Recién entrando usted. Sí. Bueno, se perdió el balón. Se perdió el balón. Su velía estaba pitando. No sabe el comentario. Tenía que pitar el partido para que pudiera ganar el equipo titular. Entonces, él manejaba. Él iba a manejar. Hasta que no ganaba, no terminaba. Eso es. El aprendizaje de uno después era un buen entrenador. Claro. Para la práctica. Y me miran. Y dice, Suárez, usted. Es esto, pero yo sí. Yo marco el 9. Usted marca el 9. Cuando usted marca el 9 y le quita la pelota al 9, usted solamente mire la pelota y mire así, así abajo. Poco. Poca visión. A ver, ¿cuáles son los colores de las medias de los jugadores que están alrededor? ¿Sí? Y cuando vea alguno que tenga el color de la misma media suya, se la entrega. Cortito. Cortito. Se la entrega. No, pero lo peor fue después. Y después. Y en otra. Se voltea para que no se la entregue a nosotros otra vez. Muy buena. Muy buena. Hoy. Así fue el inicio, como jugador táctico. ¿Y qué hiciste, profe, en la próxima? Contame la próxima. Porque no. La próxima juega cuando la anticipaste al Tucumano. Se la diste al... Es que yo no sé si la... Claro. No anticipé más. Esa es esa práctica. A mí y todos mis compañeros me hacían así, joder. No, Pablo, no quería meterme en el tablo con esas cosas. No, no. Falta una, profe. Me encanta, me encanta porque es de nuestra época. Es de nuestra época. Lo que está hablando el profe y las cosas que pasan en los entrenamientos y lo que uno piensa y lo que le puede decir un técnico, en este caso sube el día que fue a enseñar. La golpe fue a Argentina. A Argentina que me estás hablando que nosotros somos de aguantarnos cosas pesadas. Viste que dicen que hablamos gritado. También están esas cosas, ¿no? Que el técnico... Por ejemplo, la golpe veía algunos centros malos de los jugadores de primera división de Banfield y le decía cosas así como irónicas. Porque te está siendo irónico, pero te está también como cagando a pedo. Formando carácter. Formando carácter, perdón. Y mira lo que pasó después. Porque esa situación se dio... Él seguramente me lo dijo para bien, pero obviamente... A mí me costó. Claro. Durísimo. Pero hoy sería una basurada. Pero, claro. Por eso, fue una basurada. Pero a los 15 días, él me llevó al primer partido. Era un partido... ¿Qué edad tenía, profe Boi? ¿Qué edad tenías? Tenía... 81, 22. Tenía 21... 20 años. Estabas ahí... 20 años. Era de los más jóvenes, digamos, el plantil. Sí, estaba, 20 años tenía. Y yo recuerdo que después de esa práctica, los 15 días, fuimos a bajar un partido. Y él, en la charla técnica de ese partido, dice algo que yo lo relacioné con lo que me dijo a mi amigo. ¿15 días después? Sí, 15 días después. Me dijo, yo quiero decirles algo a todos, y sobre todo a los jugadores jóvenes. Hay veces en que uno, en determinado momento, puede molestar con la forma que dice las cosas. Les puede decir cosas muy duras. Pero basuría. Bueno, basuría. No, no. La cuestión es que yo quiero que sepan ustedes que si yo los basureo a ustedes, es porque me importan. Claro. Muy bueno. El día que yo no diga nada de ustedes, que yo no ni los determine, es porque no me importan. Sabio. ¡Pum! ¡Wow! ¡Yes! Cuando me paró la práctica... Dijiste, soy súper importante. Y no, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Era importante para ellos. Che, profe. Y fue importante para ellos. Ya sabes, ya la estamos tuteando con el profe, ¿viste? Yo no sé cómo arrancamos. Sabiamos de hacer una prueba. Que por ahí, la prueba. Ahora que hablaste de la web, yo estuve en... Tengo oportunidad de estar en el 2021, en Toluca. Sí. Y en ese momento firmamos un convenio de ayuda entre Toluca y Santos. ¿Me permiten, muchacho? ¿Le voy a servir al profe? Sí, por favor. Por favor, viste. Sí, estamos en casa. Y tuvimos la oportunidad de ir al entrenamiento. ¿En Toluca? Sí. Llegamos un domingo. Decime, ¿en qué año, Toluca? Fue la mejor época de Toluca. Decime que estaba Saturnino Cardoso y que estaba Ciña. Cardoso, estaba Ciña. Es más, yo me traje la camiseta de Ciña. Ah, la sala de la escuela. Estabas en Toluca. Bueno, te acordás de Ciña, Diego. Sí, en 10, boludo. ¿Cómo no? Un 10. Entraba con la pelota al minuto cero y se la llevaba él al minuto noventa porque no se la prestaba nadie. Y se la prestaba el paraguayo Cardoso. Cardoso. Un 9. Muy parecido a vos, Diego. Bueno. Ojalá hubiese sido la mitad de Saturnino. A ver, a ver, a la Azteca, América, Toluca, perdieron 1 a 0. Al día siguiente, llegamos el lunes al campo de entrenamiento y nos dijo Lebrija que en ese momento era el presidente. Sí. Mira, no sé si vas a poder conocer a Ricardo. Ricardo es un tipo especial. Hoy no está. Hoy el equipo está en el volcán. El equipo está en el volcán recuperando. Mañana vendrá a entrenar, pero no sé si querrá sentarse con usted. El martes volvimos al entrenamiento. Estábamos viendo toda la estructura de Toluca en ese momento. Y recuerdo que el equipo, él tenía a los dos hermanos, eran creo que uruguayos, trabajando de asistentes y preparador físico. Y a las 11 en punto, los dos pararon, dos equipos, y entró Ricardo. O sea, Ricardo entró después. Ricardo entró estrictamente al trabajo táctico. Y empezó a trabajar. Y un lateral derecho que después fue muy famoso, iba y fallaba. Iba y fallaba. Iba y fallaba. Vamos de nuevo. Iba y fallaba. La cuarta vez, dijo, te vas a la... Sí. Y lo mandó a bañarse. Lo mandó a bañarse. Lo sacó del entrenamiento. Bueno, imagínate lo que se tiene el jugador en ese momento, ¿no? Terminó el entrenamiento. No sabíamos si iba a hablar con nosotros. Y se sentó tres horas. Hablar con ustedes. Estaba Machu Mura. Estaba Arias Chía, que era el encargado de Ligas Menores de Santos. Estaba yo y estaban, no recuerdo quiénes, andábamos cuatro. Y se sentó. ¿Qué? Dos, tres horas. Año 2000. Año 2002. Sí, la mejor época de tu vida. Y aparte, se te sienta y hablas de fútbol. ¿O no? Sí. Hablaron de fútbol. Hablaron de fútbol. Es que Ricardo... Vamos a ver. La vida siempre... Yo creo que uno tiene que ser una buena persona porque al final la vida te da vueltas. Y se encarga de que... Se da vueltas mal. O sea, yo conocí a Ricardo ahí, se tomó la cortesía de hablar con nosotros. Y nueve años después, o once años después, estaba sentado con él negociando su contrata para Costa Rica. ¿Verdad? ¿Fue positivo Ricardo para el fútbol nacional? Yo creo que él dejó una huella importante. Pero dejó, dejó eso. ¿Por qué entra en el atache de Ricardo? No, porque es rico, porque es rico, porque... Y él, nos sentábamos en una mesa. Primero le gustaba ir a cenar a las once de la noche. Por supuesto, estaba re... Por supuesto. Entonces, eh... A la hora que se cena. Recuerda que tuvimos todo el partido en Tampa, creo. En Paul Loretta y me decían. Sacame a cenar. Quiero comer carne. Sacame a cenar. Y nos atrasamos. Y llegamos tarde al restaurante y estaba sentado. Sí, por supuesto. Pero bueno, al final encontramos un lugar donde ir a cenar. Y él agarra el chile. Y agarra la botella de vino. Y empieza a hacer de los cuatro por acá. Cuando se cierra aquí. Y el otro le cierra aquí. Y esa es su vida. Claro. Es su vida. Él en una mesa, sentándose a comer, agarra el salero, la pimienta. Y solo habla de... Rodolfo, nosotros podemos hablar de Ricardo de los años que sean. Yo acá tengo al... Sí. Tengo al técnico. Bueno, ¿me puedo? Antes de la segunda anécdota, quiero. Claro. Todo eso, todo eso rico, todo eso que aprendimos. Porque a mí también me basura. A mí me han basureado, profe, siendo de tercera juvenil. De iniciar. Yo me peleaba con los grandes, me peleaba. Había un paraguayo una vez en Olimpo de Veda Blanca. Que era un mala leche. El man le pegaba a los chicos. Viste que eso pasaba. Que llegaban los chicos para ir a la escuela. Y le pegaba. Y un día entro yo así que también era medio suplantón. No, suplantón entero. Pero ahí me quería meter. Y me pega el paraguayo y donde me la... Central, el paraguayo central. Me dio un roscazo el paraguayo. El paraguayo y por puta mala leche. Y mis compañeros del club. Los del club son siempre los sacrificados, ¿viste? Me decían, loco, sí, este paraguayo me tiene los huevos llenos. Ya, ¿viste? Podo un pan. Todas esas cosas que aprendimos en esa época, que es otra época a la actual. Y en la que usted tiene que sí o sí estar en línea con estas nuevas cabezas, con las redes sociales, con esta nueva juventud. ¿Qué tiene Suárez que le enseña a estos pibes que no tienen ni idea de esas cosas que se vivieron? Hace muchos años atrás. Pero que crearon, como usted dice, personalidad, identidad, carácter. ¿Qué cosas le dicen? Es tan cruel, entre comillas. Es tan difícil o utilizás algunas artimañas de aquella época para hacerle entender, para decirle, para sacarle más al jugador. ¿O te pones a una realidad nueva que vos estás aprendiendo? No, no, no. ¿De ninis? A mí me, yo sigo siendo antiguo y me gusta ser antiguo. Ahí está. Hay algo que, incluso estoy hace poco, estoy rebelde con todas estas nuevas metodologías. Porque nos estamos mirando el juego. O sea, se hace como un... ¿Y esto? Atender, que atienda el profe, que atiende ese programa para atender a la gente. Me dice Valderrama, pero bueno, decílo del rincón. Daniel Alejandro, mi hijo. Ahí está, ya va el detente, Daniel Alejandro, que venga a comer un día acá. Claro. Es el niño de la casa. Mi niño tiene... ¿Profe, querés atender? No, no, no. ¿Entendés, profe? 30 años. 30 años, mi niño. No, porque escuchaba hace un par de días un podcast. Para Diego, pero... Diego, pero... Diego, está emocionado, está emocionado. Está, bebé, John, está emocionado, Diego. O no, ¿no es así? Está emocionado, Diego. ¿Estás emocionado? ¿Lo queremos escuchar, profe? ¿Y venís hablando? Estoy manejando el programa. No, no, estaré conmigo mientras. Me salgo de este lío. Yo estoy peleado con la nueva metodología. ¿Ves? ¿Ves que eso es importante? Pensa, y un poco... No, mentira, no. Un puesto es peleado. Tengo que... Adaptarte. Adapte, adaptarte. Pero tampoco puedo ser tan tranquilo de decir, bueno, es que lo que se está dando ahora nada más es lo más importante. En la parte nuestra, cuando nosotros hacíamos lo que les mencioné, Sí, sí. De lo de los entrenamientos, sí, de pronto había un montón de cosas que hoy están para recoger. A veces entrenábamos demasiado, sin balón, por ejemplo. Muchas horas. Demasiadas horas. Pero el trato interpersonal tiene que ser mismo de aquel año. Y el otro, que sería así, no un juego. Hoy nosotros no mudamos. El entrenamiento o el entrenador hace un trabajo y los pone a acceder a los lugares. El trabajo, no el juego. Y ahí me parece que un poco es eso lo que tenemos que estar pensando en como... Ser más libre, profe. Sí. Más libre, ser más... Bueno. La bendita, hoy hablan los entrenadores, aparte de hablar de desmarques de ruptura. La voy a aprender. Desmarques de ruptura. Ahora tenemos un WhatsApp. No lo entiendo. No entiendo. Desmarques de ruptura no lo entiendo. O sea, no, no, no. La diagona. Corre para adelante. Corre para adelante. Vamos a hacer, profe. Yo creo que un poco es lo que nosotros tenemos que estar buscando, es que el fútbol vuelva todavía a sus raíces. Se puede. Se debe. Se puede, pero se puede volver a ese entrenamiento donde usted, Luis Fernando Suárez, le diga a sus cuatro algo irónico y que se sienta dolido porque sabe que tiene que hacer un centro de derecha y no lo hace. ¿O hay que ser un poco ni, 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 ni? ¿No se puede? No, pero también hay que enseñar. Yo creo que un poco también hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, hoy tengo una obligación con alguien. Con alguien que yo lo metí en un lío. Y que hoy tenemos que sacarlo del lío. ¿Le vas a dar herramientas para sacarlo? ¿Le vas a dar? Ok. Déjame que hable, Diego. Él se emociona. Perdón. Espera, profe. ¿Para qué va a llamar a la Cruz Roja? ¿Hay un paramédico por ahí? ¿Por qué él se emociona? ¿Por qué te mide la presión? No, pero no, pero no, pero no. ¿Cómo es un ratito? ¿Dejá que el profe...? Lo tenemos al profe. Luchaste tanto para traerlo. Al prezi. Al prezi y al DT. ¿Y querés hablar vos? Vení, que se sienta allá. Vamos a acatar. ¿Nos llevan a acatar? ¿No nos llevarán a acatar el profe? ¿No habrá un...? Yo me siento allá de pronto y les hago un asado en un asador uruguayo. Asador oficial. Lleva al uruguayo y yo voy como asistente. Voy como asistente. Algo hacemos, ¿eh? Yo hago una picadita, Edito. No lo más, escucha. Bueno, contame entonces. ¿Cuál es el llevo eso? Contame ese... La llevo eso no es una cuestión donde yo... Un día fui tan atrevido de que yo lo veía. Estábamos entrenando para la Copa Oro. Sí. Y yo necesitaba otro equipo para hacer un sparring que dicen acá. Entonces a él lo llevaron. Yo, por lo general, siempre estoy... Mi asistente técnico está en la cancha manejando todas las cuestiones. Yo me hago afuera. Yo básicamente soy... Superviso todo. Ok. Y de pronto, por este lado estoy y por ese lado está... Está Yewin Sheldon. Y empiezo a hacer una cosa. Ahí lo conoces. Ahí lo conoces. Ahí le digo, ¿y este quién es? ¿El muchachito quién es? Eso es, es Pene. Y me encantó. Y yo le digo, eh... Yo le digo, no lo puedo convocar. Yo le voy a convocar. Dije, no. No lo puedo. No pregunté. Yo le voy a convocar. Yo le voy a convocar. Yo le voy a convocar para la dirección. No le digo, no vengo para acá. En cinco minutos que lo vi. Y me dicen, Roge, no. No puede. ¿Por qué? No, porque es que ya hay una lista... Una lista de... Predeterminada. De confianza. Algo así que tiene uno que dar para convocar. Claro. Y esta de 50. Y él no está en la casa. Yo, ah... Qué lindo. Y después algo el otro día diciendo que... Si no hubiera sido por eso, yo lo he convocado a la Copa Oro. Eso fue el inicio de todo. De todo este... Entonces, después diré, ¿qué clase burrada estoy diciendo? Pero bueno, un poco es eso. Le meto la presión, pero también confío. ¿Y dónde ves el lío, vos? ¿A dónde ves el lío, vos? El lío para él, tú estás diciendo. El lío bonito. Cuando clasicamos al Mundial, con el pase de él a Joel Campbell, está cumpliendo 18 años. Está bien, pero digo... No. Todavía tenía 17 años. Todavía tenía 17 años. ¿Pero dónde le ves el lío, vos? En lo que están hablando ustedes ahora, en esos ninis y en esa cuestión de que el... Pero este chico viene de una casa donde el papá era como nosotros. Era un Diego País. Sí, era como nosotros y revereste. Un poquito más tarde. Y un tipo con carácter. Me parece que ese Wilson Jr. debe venir con ese carácter. Yo confío en eso. Yo confío en que lo que haya hecho en familia de él le ayuda a toda esa situación. Porque el pie no está encima. Bueno, y entonces vos... Hoy tengo que buscar de alguna manera que él salga bien. Claro. Ese es el lío, digamos... Porque hoy tenés 18 años. ¿De qué vos hablas? Y nosotros sabemos de que tenés 18 años y si no tenés el carácter de Maradona, no la técnica, sino el carácter de Maradona. Sí, el carácter. No te lo vas. Claro. Vos hablás de que no se te caigan las patitas. Y no te tiemblen las patitas. Bueno, pero él demostró que puede pasar. Sí, por supuesto. Ese día de hoy, después de que clasificamos, cumplí años. Claro. Cumpleaños, el 15. Sí, sí, sí. Le ganamos cumpleaños ahí. Él fue mundialista con 17. Increíble. No, un espectáculo. ¿De eso te ha pasado? ¿Te pasa ahí? ¿Te pasó algo en Honduras, en Ecuador? ¿Te pasó con algún jugador así? ¿Algún joven? Yo creo que sí. Yo he tenido... O sea... Yo tenía... El mundial de Alemania... 2006. 2006. Yo llevé, como jugador número 24, a Felipe Caicedo. Oh, bueno. Felipe Pao. El... Felipe Caicedo, yo lo fui con... A ver un suramericano. Yo era técnico de la selección de mayores de Ecuador. Y fui a Venezuela a ver un suramericano que se hizo en Venezuela sub-17. Sub-17. Y yo empecé a mirar a todos los jugadores y veía a ese muchacho y dije, wow, ¿y este? Lo primero que dije, una tontería. Ese muchacho no tiene 17 años. Claro. Total, no. Bueno, listo. Bueno, llegó y yo después lo conocí, Felipe. Me enamoró. Sí. Fue una forma de jugar, un delantero fuertísimo. En ese suramericano fue el goleador y todas estas cosas. Bueno, yo ya empezaba. Cada vez, cada convocatoria que hacía, siempre lo llamaba. Y no había jugado un solo partido profesional. No estaba jugando ningún equipo profesional. Estaba jugando un equipo aficionado. Mateo. Mateo. Totalmente. Puente Piedra. ¿Cómo te sigo? ¿Por las sub-17? ¿Por las menores? ¿En un equipo que en menores sí, pero en primera no existía? No existía. Y lo llevé y casi que juega el Mundial de, o al menos tú, he escrito, yo llevé 24 jugadores y un partido de preparación que tuvimos en España, Carlos Tenorio, un delantero de la selección, se lesionó feo. Yo pensaba que se perdió ya. Sí. Jugando con Macedonia o algo así. Y, bueno, la única opción que tenía era él. Podía haber estado con, sin haber jugado en un solo partido profesional, podía haber jugado en el Mundial. Entonces yo no tengo ningún temor a poner a un muchacho así, a ponerlo a jugar. ¿Y Sebuizón te respondió? No respondió. ¿A todos como jugadores de selección y a usted como técnico? No, la cuestión es lo que tiene que ser ahora. Claro, después de él. Después de. No, no es responder ya. Vos tenés dicho allá y te están hablando bien, te ponen por ahí en una nube y todas estas cuestiones. Entonces, hoy, sobre todo hoy, cuando él ya están hablando. Y se le va a exigir más. Te vas por un lado, te vas por otro. Entonces tenés que estar, tenés que tener el carácter de estar preparado para todo eso. Y en ese sentido, el entorno es el que más le tiene que dar. Ok. Y el mejor ejemplo de las selecciones. El mejor ejemplo, disculpa que te interrumpa, es el de Joel. Porque Joel se ha mantenido. Estamos entrando en temas de selección, pero digamos, para ejemplificar. Que fue más o menos, profe, para que tenga usted. Más o menos la historia, sí. Más o menos la historia. Viene La Volpe y lo señala, como usted señaló, a Joel Soprano. Viene a su cliente en Punta Arenas. Claro. Había, diciendo, habían enviado a Punta Arenas. ¿Te acuerdas? Hay otra de La Volpe que, pues, no es tan... Calvo. Exacto. Calvo. Calvo, ¿cuál? Calvo es defensa. Como de los defensa no hablan, sino de los de gente. Claro. No, pero también yo recuerdo, cuando hablamos de La Volpe, yo siempre recuerdo su... ¿Cómo descubrió a Calvo y cómo descubrió a... Calvo era de la universidad. De universidades, nada. De una universidad. Sí, 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 sí. Ahora... Se me olvidó lo que le iba a preguntar. No, yo quiero ver la segunda anécdota. ¿Te acuerdas, profe? Ah, sí, la segunda anécdota. Bueno, cuando hablaste sobre... Fue de 81, 89. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿por qué? ¿Solo del tiempo? 28 años. Yo me retiré 28, 29 años. Joven. ¿Por qué? ¿Alguna lesión en la rodilla? ¿Cómo dicen los taxistas? Rodolfo... No, 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 no. Rodolfo... Rodolfo usó esa. Rodolfo usó esa. ¿La segunda anécdota? Seguro por bueno. Rodolfo usó esa. Yo soy honesto. Yo no voy a inventar un gol que hice para el área. Ah, hay historias sin... Que no está ni documentado. Claro, nosotros se lo creímos porque lo invitamos. ¿Cuántas noches de sobremesa que hay acá? Sí, en las redes. Claro, no voy a leer. ¿Cómo es, profe, entonces? No, no hay ni memoria nada más. En el 89, quedamos campeón de Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Yo era parte de ese equipo. Se termina el año, no, eso fue el 30, el año de mayo. Se termina la Copa de Libertadores. Y enseguida, Maturana, que era técnico de Nacional, y también era el técnico de la Selección Colombia. Tenía esa dualidad. Se va a dirigir la Selección Colombia con el asistente técnico del Hernán Gómez. Hernán El Bolillo, Gómez. Yo fueron los que clasificaron a Colombia en el Mundial del 90. Bueno, yo termino el 31 de mayo con Nacional y empiezo a entrenar con el equipo. Un día, a principios de junio, me llama Maturana y me dice, estoy por acá en un restaurante con Hernán, necesito que vengas. Yo voy donde él, estamos charlando ahí. Siendo el técnico suyo. Yo siendo jugador. Sí, sí, por supuesto, por eso es esa relación. Y él el técnico y estaba con Hernán, que era el asistente. Entonces él me dice, mira, vos sabes que yo me voy para la Selección. En esa época, acuérdense que no era tres años la eliminatoria, sino que se jugaba en tres o cuatro meses. Sí, sí, sí. Ando Grupo. Sí, sí, sí. Cortito era, cortito. Se jugaba en cuatro meses, se jugaba en la eliminatoria. Entonces yo me voy para allá, para la Selección. Me concentro en Barranquilla. Pero yo vuelvo, vuelvo para cuando se termine esto, yo vuelvo. Siempre jugador. Siempre jugador, por eso. Pero la reunión, ¿para qué era? ¿Para qué? Para nombrarme técnico de la Selección Nacional. Pero ¿cómo te saca? ¿Por qué te saca? ¿Por qué te saca de jugador? No, yo pensaba que era muy bueno todo lo que estaba bien. No, no, ve que yo soy un gran, yo tengo visión, que no solamente soy jugador, sino que hablo bien. ¿Sos mejor técnico que jugador? ¿Sos mejor técnico que jugador? Hay que probarlo, Diego. ¿Sos mejor técnico que jugador? No, 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 no. Profe, pará, está emocionado, yo ya lo conozco a él. Profe, bueno, eso fue terminado en tu carrera. Pero vos ya venías estudiando. No, está bien, pero vos venías estudiando. Porque él te dice, ¿ya tenías algún curso de buen entrenador o no? Ah, bueno, eso lo quiero saber. No, nada, no. No, pero yo creo que era la parte de la anécdota. Ahí está, ¿por qué lo saca? Bueno, entonces, bueno, él me dice a mí, yo quiero que vos seas técnico de nacional y todas estas cosas. Entonces, yo le dije, ¿pero por qué no? Porque yo creo que vos tenés una visión. Yo le dije que sí. ¿Qué carajo? Una cosa, no, aparte, una cosa. ¿28 años? ¿28 años? Sí, 28 años. Pero no, lo mejor de todo es que yo le digo, pero él me dice primero, pero tranquilo, si ganas, es tu responsabilidad. Si perdés, sigue siendo mi responsabilidad. Entonces, yo me tranquilicé. Bueno, a mí me presentaron como entrenador, como jugador de fútbol. Yo estaba como jugador de fútbol en la mañana. Sí. Y por la tarde era entrenador de mis compañeros. No puede ser. Por eso, por eso. Bueno, después le pregunto a él un día. Ya está. ¿Años después? A ver. No, dos o tres años después. Ya yo era el asistente de él en la selección de Ecuador y todas las cosas. Y hoy un día le dije, oíste vos, ¿por qué me nombraste a mi técnico nacional y todas estas cosas? Y me dice, mira, lo que pasa es que eras tan mal jugador. Pero eras tan buena persona que no sabía cómo sacarte el prematiente del hombre. No, muchas gracias. No, venga. Pero la visión que tuvo. Tres mundiales. Tres mundiales. Y la visión que tuvo. Estaba diciendo, joder. Bueno, hace poco vino para el partido de... Sí, claro, estuvo acá. Para el partido de... ¿Honduras fue? Contra Estados Unidos. ¿El último partido? El último partido. Tuvimos la oportunidad de almorzar, de almorzar aquí en San José con él. ¿Cuándo era próxima vez que vieron? Vieron, vieron, no, obviamente. Nos traemos. Vieron, vieron a visitarme. O sea, no sabía. Hay una relación. No, no sabía, no sabía. Salimos de... Estábamos en una conferencia de prensa y le digo, vamos a pasar a almorzar. Cosa que yo nunca hago porque él está concentrado. Sí, 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 sí. Pero ya había preparado. Ah, ok. Sus representantes le habían traído maturidad de sorpresa. Claro. Habíamos reservado un restaurante. Qué lindo. Entonces le dije, profe, vamos a almorzar. Bueno, vamos. Claro, lo miró así porque Rodolfo nunca paga. O nunca... Ay, en serio, no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. A mí mismo y yo. Yo tampoco lo puedo creer. Y entonces se lo llevás. Y llegamos, nos sentamos en el restaurante, pero era una mesa de... Éramos seis. Era muy VIP. Y Fernando se quedó. Ellos venían atrasados y se quedó ahí, nos sentamos. Nadie le dijo. Y tenía buenos amigos. Cuando entró, ¿verdad? Cuando entró Pacho, la gran sorpresa que le tenía, ¿no? Para mí, para uno de los partidos más importantes. Claro. Y lo que significó ese partido, que aunque ya estábamos en el repechaje, era un partido que significaba muchísimo. No, por supuesto. Mucho. Nosotros acá, en este rincón argentino, acá en el lugar donde nos sentamos y conversamos con la gente, y donde la gente, y la gente, Diego. Acá nosotros no... El personaje, sino la persona. Sí, acá no llevamos un hilo conductor, sino lo que se va dando en una mesa tal cual es. A veces me cagás a pedo. Sí. Por lo general muchas veces, pero bueno. Por eso te quiero. Bueno. Lo tenemos ahí al profe. Ahí en el cuadro. ¿Lo habías visto o no? Al lado de Ernesto Che Guevara, al lado del mate, compartiendo la pared con Maradona, con Olmedo, con Caminito, con el asado. Pero el profe, en el lado izquierdo de su pecho, tiene el escudo de la equidad. Entonces la pregunta mía es, para el presidente, para Don Rodolfo, es ¿qué pasó en ese encuentro en la equidad donde Rodolfo fue en varias ocasiones, pero no lo quiso contratar, Diego? Ah, no sabía esta. Mirá, me agarran ahí. ¿Viste? Por el base. A ver, ¿qué pasó ahí? Porque Luis Fernando tendría que haber estado... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que me diga qué pasó. ¿Quieres explicar? Mirá, mirá. Y me toca, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Y tú me lo haces así? ¿Qué pasó? En la previa dijimos. Voy a contar la verdad. A ver. Pero la verdad. Sí, sí. Porque esto es picante. Aquí tengo quien me pueda desnudir. Es la primicia. Te invitamos para picantear. Si no, al final se va a ganar. Aquí tengo quien me pueda desnudir, porque fue el mejor testigo. A ver. Y nosotros fuimos a México, teníamos dos entrevistas en... ¿Año? Ahora. Ahora, en la previa. Ah, en la previa de... La previa de Matosas. Entonces, fuimos a México y teníamos entrevista con Bucetich y con Nacho Ambriz. Sí, me recuerdo, recuerdo. Los nombres que se gira. Ajá. Rodolfo, yo quisiera cortarte un segundito. Voy a volver a abrir un... ¿Un Santa Julia? Un Santa Julia. O un Malbec. ¿Vos sabés dónde lo conseguimos a esto, viejo? Sí, por supuesto. ¿A dónde? No lo recuerdo. En la distribuidora La Cisleña. La Cisleña. ¿Eh? La Cisleña, siempre. El vino que está en esta mesa siempre es de la Cisleña. Estaba jodiendo, obvio. Rodolfo, dame un chance. Dale. Voy a ir a hacer un finito. Y me terminás de contar esa anécdota que prácticamente tiene un antes y un después para la clasificación al Mundial Qatar 2021. Mucha confianza no había, pero bueno. Estamos en Qatar. ¿Listo? Estamos en Qatar. Ya volvemos. Dale. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué problema con esta dieta keto? ¿Qué es lo que hago? Quiero tomar un café, quiero tomar unos martes pero no puedo, no puedo, no puedo no le puedo echar azúcar habrá alguien en la cocina habrá alguien por ahí ¡Qué rico huele azúcar! ¡Pablito! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No te pongas nervioso No puedo Diego, es que con el azúcar la dieta keto, estoy intentando pero dale Pablo, ¿no te hablaron del azúcar de abedul de Drasambi? No Dale, aparte de endulzarte sin remordimiento como vos ahora, te ayuda a la dieta keto y aparte, más importante aún la gente con diabetes lo puede consumir tranquilamente ¿En serio? Pablo, ¿viene en bolsa familiar de 300 gramos o en sobrevistos individuales? Tomá, Pablito el dulzarte con el azúcar de Drasambi y disfrutá sin culpa, papá ¡Vamos! Bueno, Lito, volvemos ya le servimos ¿Terminamos primero con la anécdota? Lo que estamos tomando es un Norton al profe le gusta este Norton ¿Valvez? ¿Ahora se lo vamos a regolar? ¿Le vamos a regalar uno? No a él, a los dos A Rodolfo le gusta más el vino blanco ¿En serio? Para la pasta Para una pasta como toma... Para los cargos, cuando tenés que ir a correr esos 3 kilómetros y medio Rodolfo, no quiero perder Me estás hablando del calentamiento No quiero perder la oportunidad de que me cuentes esa anécdota Por favor, ¿por qué no lo querías a Luis Fernando? Ok, viajamos a México en ese momento, después de analizar todos los currículos en realidad, la ficha número 1 y por mucho la tenía él Ok ¡Ay, ahora! Dijo un amigo ¡Ahora! Ahora todos... La ficha número 2 la tenía Nacho Ambriz en realidad y la 3 era... Bucetich No, es que el problema de Bucetich es que ya sabíamos que era inalcanzable ¡Claro! ¡Clarísimo! Y la estructura de dirigir Sí, 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 sí... Mucho dinero, un staff Inmenso Inmenso Prácticamente me dijo no voy a ir a Costa Rica, voy a estar viajando Ah, no Sí, sí, sí Fue muy difícil Entonces, viajamos a México nos entrevistamos ahí dormimos una noche volamos a Bogotá la noche siguiente al día siguiente Estaban en eso, ¿no? De cita en cita Fue un viaje Es más, dormíamos en el aeropuerto De cita en cita Sí Nos entrevistamos con... Con Nacho Con... Con ellos dos Con Nacho fue virtual porque León no lo dejó Viajar En ese momento no lo dejó viajar Y... Luego nos entrevistamos con... Con el... Aburrido Y después... Este... Vino el profe Era el último porque era el... El profe también concluyó ahí Sí Lo que pasa es que el profe... Pero, ¿qué había ahí? Es lo que hay Es lo que hay No, no Es lo que hay Ey, usted siempre deja lo mejor del último Ay, que muy... Ah, no Viste lo que hace una mesa de... Yo soy fresita yo O la cereza Al Nini Al Nini Viste lo que hace una mesa de comida La cereza en el postre Viste lo que dijo hace un rato Lento ¿Dónde? Lento ¿Dónde? Lento ¿Dónde? Lento ¿Dónde? Ajá... Pos mesa Pos mesa Entonces, no En realidad Este... Estábamos claro de que... De que Luis Fernando era el... Por mucho el mejor candidato Lastimosamente en ese momento pues... Él... Tenía dos representantes Y nos sentamos y... No logramos poner de acuerdo Y a nosotros pues se nos cayó el primero Se nos cayó el segundo Y nos quedamos con... En ese momento Nacho Que no había conseguido nada ¿Verdad? En ese momento no había conseguido nada No había sido campeón Y todo Él me pidió... Tres meses para poder... Pensar Terminar... No, para terminar con León Yo le dije... Nosotros no podemos quedar... Tres meses diciendo... A ver... Ahorita... Entonces... Nos decidimos... Y... Yo me recuerdo que lo llamé... Lo llamé... Lo llamé... Recuerdo donde estaba... Donde estaba... Yo... Estaba en Nasa con Uruguayo... Lo llamé... Lo llamé... Y le dije... Por eso le digo que uno... Uno al final... En la vida da demasiadas vueltas... O sea... Por eso yo creo que la tierra gira... Porque a veces está de un lado... A veces está del otro... Y le dije... Profe... Yo quiero agradecerle... La verdad es que... De nosotros nos interesaba mucho... Y recuerdo que le dije... Pero mientras usted tenga ese representante... ¡Nunca! Ah... Ok... Está bien... Bueno... La cosa es clara... La cosa es clara... Bueno... Bueno... Ya... Pero... Muchas gracias presidente... Listo... Ya... Y nos quedamos con aquel... Con el aburrido... El tiempo pasó... Y yo creo que... Los tiempos son de Dios... A veces no los entiende... Pero siempre sucede... Sí... Cuando se da la salida de Ronald... Surgen dos, tres nombres... Estaba yo... Quisiera acordarme... Estaba en Denver... O no me acuerdo... Estaba en Estados Unidos... Y recuerdo el... A donde estaba en la habitación... Y me sonó el teléfono... Sí... Y era... La abogada de... Fernando... Hola presidente... ¿Cómo estás? Y yo... ¿Qué pasa? Me dice... Pues... ¿Tienen interés en...? Le digo... No... Interés tenemos desde hace años... Pero... No podemos... No se puede... No, pero es que podemos hablar... Yo... Usted sabe que yo no puedo... Me dice... Sí puede... Y yo... Sí puede... Sí... Ok... Hablemos... Mirá... Duramos... 30 segundos... Dos días... Ah... Dos días... Esto es para que la gente... La única condición que puse... Pero... ¿Cómo? Fue que no quería conversar... Con el otro... Con el otro... Son dos abogados... Con la otra persona... Con la otra... Y le dije... Mirá... No quiero hacer más... Queremos aprovechar para mandarle un saludo... No... Es amigo... Hola... Es amigo... Es amigo... Escucha... ¿Crees que no hubo sobremesa? Lo puedo decir aquí... No, no... Ricardo Pachón... Dio... Dio un giro... Vas a creer que paga la cuenta... Ricardo Pachón... Vas a creer que paga la cuenta... Dio un giro... Dio un giro... Y en realidad... Nos logramos... Nos dimos la oportunidad de conocernos... Claro... Negociando... Y además... Él no se dio cuenta... Porque... Hay una gran ventaja... Que tenemos nosotros dos... Y es que... Nosotros no hablamos del contrato... Sí, sí... Nada... Pero ¿cómo funciona eso? Porque vos... Yo solo hablo con los representantes... Bueno... Todo bien... Todo bien... Pero vos hablas... Digo cómo funciona eso en general... Porque vos hablas... Con los representantes... Del técnico... En este caso... Y ellos... Pero... Sí... Pero lo que hablan los representantes... Es lo que quiere el técnico... El desgaste... Es en la no lucha... Es que... No diálogo... Pero vos decís... Cuando estabas de sobremesa... Cuando estabas de sobremesa... Y te estabas pelando... Hay que levantar la mano... Y vos decís... Este hijo de puta... Me quería cobrar tanto... Que dije... De puta... ¿Qué es él? Él es... Que manda a los abogados... No, pará... Yo no me la de seguridad... Pablo... ¿Tengo policía ahí? Para el coche... ¿Puedo usar la palabra? Sí, hablá... Gracias... Gracias... No hablo más... Ya ha dicho... Sí, no hablo más... Era como cuando lo expulsaba... Y decía... No me vuelvo a enojar... Porque me cobraban... No me vuelvo a enojar... ¿Sabes cuánto me cobraban? Dos partidos... Cada vez que me sacaban mil dólares... No hay videos de él... Hay videos para ayudarlos... No hay videos... ¿Se funcione Diego País o no? Quiero ver... Quiero ver los videos de Diego País... No te imaginas los berrinches... Sí, y los goles... Pero decís los goles también... Pateaba vallas... Es casi a un 9 como éste... Es casi un 9 como éste... Bueno, resulta... Resulta que el... Dime... Yo le dije a ella... La condición es... Hablar solo con usted... Ok... ¿Con la abogada? Con la abogada... Nos pusimos de acuerdo inmediatamente... Yo dije... Es que yo no tenía que presentarlo... No teníamos que hacer un análisis... No teníamos que estudiarlo... Porque ya... Toda esa etapa se había hecho... O sea, estábamos convencidos... De que era la mejor opción... ¿Verdad? Era un tema de alcanzar... La posibilidad... Y la alcanzamos... ¿Verdad? Así se dio la... La... Y ya el día que... Que lo presentamos... Ese día... Llegó Ricardo... Hasta ese día... Yo puedo contar la verdad... Es de su programa, profe... Es de su programa... Me encantó... Me encantó... Tiene personas... Ya no existen... Bueno... Va la segunda verdad... Va la segunda verdad... Este programa de él... Tal vez podríamos poner en redes... ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dijo la verdad? Eso lo vamos a hacer... Pero aparte... Lo mejor de todo es que... Abogado también... Cuando... Se da esa situación en Bogotá... Todo es listo... Bueno... Contame nada más... Profe... ¿Dónde estás vos? Vos estás en una... Entregando... ¿Ah? Vos estás entrenando el equipo... No, estábamos... Llegó en entrevista... Ah, ¿vos estabas ahí? No, yo estaba... Yo estaba en entrevista... Bueno... Pero ya en la cuestión de esa... De dinero... No hablábamos nunca... Entonces yo... Cuando ya estaban hablando sobre... Lo del pedido de dinero... Sobre lo que... Entonces yo... Salía... Del salón donde estaban... Del hotel donde estábamos... Me quedaba charlando por allí... Cualquier... Cualquier persona... Hasta que... Pues me volvían a llamar... Cuando ya se arregló... Entonces... Supuestamente ya... Hubo una decisión de... Del presidente... Rodolfo Villalobos... Entonces... Lo mejor que hizo fue... Que cuando él... La decisión era no... Pero en determinado momento... Había una... Un cartel... Antes de... Era... Había unos números puestos ahí... Claro... Era un mensaje subliminal... Si se arregla por esto... Le decimos que sí... Pero... Si no arregla por esto... Un cartel en la frente... Ahí estaba ese cartel... Yo miré a su número... No, a ver qué son... Había un montón de ceros ahí... Pero eran más ceros a la izquierda... Que era el decimal... ¿Dónde está la coma? ¿Dónde está la coma? No, no hay nada... Bueno, listo... No, ahí cierra... Pero el problema mayor de eso fue... Lo de después... Porque... Yo... Le tenía que haber tomado una foto a ese número... Porque esos números están ahí... Con esos ceros a la izquierda... Fue lo que él... Como cinco años después... Le acepté yo... O sea que ganó... La hiperinflación que tenemos en el primer día... Claro, ganó... No, ganó todo... Es que que lento no era... No, él no era... Bueno, él sabe cuándo debe ser lento... Esto... ¿Y al rápido le puedo decir no? ¿Al rápido? No, o sea que... La verdad es eso... Pero el que nos llevó a cantar... Ahora, ¿eh? Dijo Maradona... Ahora, ¿eh? Ahora sí, en serio... Tengo que decir algo... Que creo que es bueno hablarlo de él... Claro... Que creo que lo he basuriado mucho... Hay algo que... En él... Hemos... Forjado una buena amistad... Y en lo otro es... Yo le admiro algo a él... Que es... Que se mostró ahorita... Lo tenaz... Lo tenaz... Lo valiente... Lo valiente... Pues porque la fácil para él era... Después de los libros que tuvimos... Cuando terminó la primera vuelta... Era... ¡Chao! Sí, sí... De una... Dios... De una... De una... Y él, sin embargo... Fue valiente... Y me dijo... Venga que lo tenemos que hacer... Usted y yo... ¿Ves? Porque de verdad... Los palos... Eran más para él que para mí... Muchos para mí... Pero muchos más para él... Sí... Totalmente de acuerdo... Y... Fue demasiado valiente... Y... Y creo que un poco eso me enseñó a mí... De que hoy también tenías que ser valiente... Costa Rica es una enseñanza de vida para vos... Vamos a dar un tema medio melancólico... No, no, no... Pará, pará... Que me encantó esto que el hijo acaba de decir recién... Que es para el rating... No, no... Este programa es el número uno... Viste... Uy, cómo se agrandaron los ojos... Lo pasan a las dos de la mañana... En esa franja horaria es el número uno... Pero pará... ¿Qué fue lo valiente... ¿Qué fue lo valiente de Luis Fernando Suárez... Al ver lo valiente que era Rodolfo Villaló? No... ¿Qué fue eso? Lo que voy a hacer es tomar un montón... Listo... Había un montón de preguntas... Porque era un momento de mer... Lo decimos en francés... Era un momento de mer ese... No, era un francés de voz... No, era un momento de... De mierda... De mierda... Eso lo estudió... Troclodita... Aló, políclota... Puso en el traductor... Francés y español... Entonces... No... Lo que pasa es que ahí... Entonces... No... Si... Si hay alguien que lo respalda de esta manera... Claro... Uno tiene que tomar decisiones también... Bueno, bueno... Y hubo un montón de cosas en las cuales... Tomamos decisiones... Drásticas... Necesarias... Y sin miedo... Sin miedo... Claro... Porque un poco es... Bueno, y si lo pongo a este... Y si llamo a aquel... Ah... Pero porque no nos metemos con la experiencia... Sí, sí... La experiencia a la porra... Sí... En Colombia... Listo, ya... No más... Entonces... Un poco es eso... Él me enseñó a ser mucho más valiente... Entonces... El aprendizaje... Más valiente de lo que había sido usted... Al llegar acá y descubrir jugadores en tres minutos... Más valiente que eso... Más valiente... Había que ser mucho más valiente que eso... Sí... Sí... La primera... El primer encuentro... Después de la clasificación a Qatar 2022... El encuentro de ustedes dos... Hay una palabra y hay algo... Hijo de puta, te lo dije... ¡Ah, no! Eso no sé... Hijo de puta, te lo dije... No, me pareció... Hijo de puta, te lo dije... Un abrazo... Vamos... Antes de ir a pelar... No, tomé una chela... ¡Ay! Ahí con Luis Fernández... O sea... ¿Ve cómo se ríe? Hay una primera palabra... Es verdad... Porque ahí descansa el cuerpo, ¿no? Ahí el cuerpo hace... Uff... Yo creo que sí... Yo soy hijueputa, lo logré... ¡Ah, viste! ¡Ah, viste! Yo no soy tan grosero... Lo que pasa es que el hijueputa no era para él... ¡No, no, no! Obvio, obvio... El profe, a ver si con un gesto... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver si con el gesto decís muchas más palabras que con el gesto, viste! Yo creo que el gesto del profe, como termina de hacer, es decir... ¡Hijo de puta! Sí, lo hicimos... Él es... Él es... Yo lo dije y lo he dicho... Este... Yo... De las cosas que más contento me di a Niel, por lo que yo, digamos, decidí en su momento apostar a seguir... Uno tiene que aprender del pasado y tiene que aprender... Ojalá el... De los vecinos, claro, ¿verdad? Y yo decía... Este... Yo he sido una persona que me gusta apostar a procesos largos. Claro. A mí se me señaló mucho por el tiempo de Ronald. Con todo lo difícil que es. Se me señaló mucho porque insistí en Oscar hasta que logramos la clasificación. Sí, sí. Y Oscar fue al mundo. Entonces, yo soy de reconocer mucho eso, de creer mucho en el trabajo, ¿verdad? Y aparte de que Luis Fernando es un gran técnico, un gran trabajador, yo de las cosas por las que más aposté fue porque es una gran persona. Cuando usted tiene una gran persona, puta, todo es más fácil. Claro. Porque le sigas al jugador de otra manera. No, no. Y para uno. No, sí. Si vos tenés a alguien que no te está tratando de ver la cara, que no te esté engañando. Como sea, pero si no le siga el equipo... Que me tiene que ser de un vino yo. Que no te está... Que no te está... Me voy a poner a llorar y tal. Porque yo tengo una teoría. Usted puede creer que yo soy tonto o idiota. No podemos usar la palabra idiota. Sí, por supuesto. No importa, puedes pensarlo. Sí, sí, sí. Pero no me lo demostres porque eso es lo que a uno le puede molestar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuando usted confía en la persona que tiene la vara, es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Y si algo veía yo en ese camerino durante esos primeros siete juegos... Los tormentosos. Era el culo. Claro. En el momento en que estamos ahí, ¿se acuerda el camerino? Era palo y palo y palo y el equipo unido, unido. Unas cosas verdad, otras cosas mentiras. No me digas unido, unido. Porque es como toda familia. No, 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 no. Es como toda familia. No, eso está bien, eso está bueno. Es como toda familia. No, no, pues está bueno, pero ¿sabes qué es lo más importante? No es todo color de rosa. No, claro. Hubo espinas, pero está bien, porque es normal. No, pero la cuestión es esa. Lo que te quiero decir es, listo, que haya espinas, pero que los jugadores sepan que con esas espinas puede uno vivir, que con esas diferencias uno puede existir, que esas diferencias no sean las más grandes ante lo general. El objetivo general. Luis Fernando, perdón. ¿Es verdad, Diego? Sí, por supuesto. Y saco un ejemplo claro y que todos conocemos. Palermo-Riquelme. Se detestaban. ¿Está bien? Los palermistas y los riquelmistas. Como cualquier otra familia que el tío, el sobrino, la tía no quiere al suegro a la... Ah, sí, al Cerno, sí. Al Cerno. Pero el momento que estamos en la mesa y el momento que estamos en el campo de juego, el 10 se la pone al 9 y el 9 la mete. Y si te abrazo, no te abrazo, es otro tema. Pero para el equipo y para la función y para el objetivo, después afuera... Diego, yo soy del 2006 en la federación. A eso voy, a eso iba. Y he visto todos los procesos de selección. A torcer, estamos hablando. No puede ser todo color de rosa. No, no, no. Todo color de rosa. Pero déjame explicarte, Diego. Déjame explicarte. Me encanta. Comete un poquito de costilla. No, me encanta porque la mesa se pone... Comete un poquito de costilla. La sobremesa. Se pone mejor el programa. Pocas selecciones. Esa selección. Esta. Esta. Esa es la selección que más unida ha trabajado. Bueno, aprendió. Esta. Esta que clasificó a Catar. Y no lo digo yo. Se lo pueden preguntar a Randall Wando. No, un titillero del año, desde los años 90. A mí, al doctor Ramírez. Lo que te quiero decir es que, vamos a ver. Ustedes dos, ustedes dos en un programa, se pueden hasta enojar. Por supuesto. Pero el objetivo es sacar un buen programa. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que eso existe en la familia. Eso es lo que estoy hablando. Yo estoy hablando del objetivo que tenía Keylor Navas en su cabeza. Y el objetivo que tenía Jefferson Bennett en su cabeza. Sí, en el mismo. En el mismo. El objetivo que tengo de mi mujer es llegar a fin de mes. Y que nos sobre plata para la gente y que come como una hija de puta. Ahora, en el transcurso del mes, tenemos problemas para llegar al objetivo. Entonces, los dos tenemos el mismo objetivo. Entonces, estamos diciendo lo mismo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo veía el equipo y el equipo sufría parejo. Parejo. Sufría Keylor, sufría Jefferson, sufría Contreras. Todos sufrían igual. Entonces, cuando uno ve un equipo unido en un mismo objetivo, él tiene... O sea, aquí se ha creado la historia y no me interesa más. Tírala, tírala. Se ha creado la historia de que el tico, el jugador tico solo con látigo. Yo nunca he visto a Luis Fernando con un látigo. Pero él tiene la autoridad total y absoluta en el camerino. Tiene el respeto de los jugadores jóvenes, intermedios y capitanes. Porque se los hace saber. Entonces, el jugador tico no es un látigo lo que ocupará. Que es lo que se vendió o se ha vendido. O hay gente que cree. Y está bien que lo digas. Que son los que no. Y está bien que lo digas. Y en eso, claro. Cuando yo salgo a decirme, ah, es que son tus amigos. Es que vos los defendes. No, yo los conozco. Yo los conozco. Y yo veía a un camerino unido. Veía a un equipo comprometido con él. Yo veía a un cuerpo técnico comprometido con el equipo. Y simplemente, yo se lo dije, necesitamos un resultado que nos dé confianza. Uno. Era uno. Voy a hacer a Shaqueline. No, no. Le vino acá a esta mesa. Todo eso que acabas de decir. No, no, no. Es un segundo nada más. Pero, ¿sabés cuándo yo vi la unión de grupos? Después de aquel partido que empezamos con, que ustedes empezaron con el tema de, hasta el último minuto. Donde hubo una unión, perdón. No solamente lo interno que era el equipo con el profe, lo más importante. La gente, la cual en este país, la gente. El equipo siempre tuvo unido. El equipo siempre tuvo unido. Siempre, no dije, no, caca. El periodismo deportivo que también tiró. El equipo siempre tuvo unido. La campaña se dio para unir al país. El equipo, el equipo tuvo unido. El equipo se une al país. Pero no necesitamos todavía, o en el camino, siempre la unión del país. ¡Claro! Hicimos la campaña. Diego, pero es cierto. Por eso hicimos la campaña. Pero, 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 una cosa es lo que vos mostras como pintura y otra cosa es lo que existe. Ah, ok. Y que creo que es importante. Y creo que el presidente tiene razón en eso. En que, bueno, de pronto el país no confiaba. No, 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 no. No confiaba. Y era un pésimo total. Pero nunca existió eso adentro. Perfecto. Es lo más importante. Pero por eso, pero, y a mí, yo hablo de eso sobre foco. Un foco. Un foco. El grupo siempre estaba enfocado en algo. Y había un montón de ruidos. Y un montón de ruidos que eran... ¿Llegaba a Nintendo? Siempre, claro. No, es que era imposible que no llegaran. Pero lo más importante es que en determinado momento es, hubo un momento en que nos sentamos a pensar en eso. Ok. Hay un montón de ruido. Un ruido horrible. Un ruido terrible que era, no me van a clavicar. Y recordaron todas las cosas anteriores. Y los juicios y las cosas de aquella. Sí, sí. Y hubo un momento en que el equipo de, hey, no hay ruido. Hay ruido, pero no hay que hacerle caso. Ok, ahí es el momento en que hace el clic. Sí. Que no es en el momento de... El último minuto de la campaña. El momento en que es antes. El momento en que es antes. No, pero fue lindo. Es un lindo. Es un lindo para ponerlo después en... Claro. No fue el final. Sí, fue el final. Para nosotros fue el inicio de la clasificación a Qatar. Exacto, existió antes. Por eso, Diego. Voy con el recuento. Después de la primera vuelta, yo hablé con él, efectivamente. Yo le dije al profe. Y más, se lo dije a algunos jugadores. Entonces, lo que hicimos en la primera vuelta, no alcanza para quedar en últimos. Pero tenemos el equipo para hacer algo diferente. Y le dije a él, vamos a hacer una vuelta que así como hicimos algo horrible, hagamos algo inolvidable. Y para mí, el momento clave, digamos, el punto así donde nosotros llegamos al punto más jodido, y a partir de ahí el equipo empezó a hacer así, fue en el gol en el minuto 94. De Wilson Torres, porque ahí fue nuestro primer partido de la segunda vuelta, en el cual logramos los tres puntos ante un rival complicadísimo, un partido dificilísimo. Yo entré a ese camerino, y uno sentía, digamos, todo lo que votamos. Y hay cosas que la gente, y no sé si la gente ha visto o ha notado, los que hemos visto y hemos seguido a Keylor durante toda su carrera. Sí, totalmente de acuerdo. Keylor, cuando el equipo mete un gol, se quedaba en el marco, le agradecía a Dios, él celebraba en el gol de Gerson, sale corriendo, pero atravesó la cancha de lado a lado, y lo hizo en varios goles. Claro. Entonces, son cosas que uno sabe que tienen un significado. Totalmente. Y si a mí me dicen, ¿cuál es el mundial que Keylor más va a disfrutar y más ha querido jugar? Es este. Entonces, cuando uno ve el compromiso, digamos, de Contreras, un muchacho que nadie, yo le decía a los periodistas, ¿quién hablaba de Contreras? Nadie hablaba de Contreras. Y ese muchacho hoy está donde está, y uno ve la calidad de persona, la calidad de ser humano, la calidad de jugador, su entrega, su sencillez, su humildad. La decisión fue acertada. Pero uno se pone a pensar, y esto que estamos hablando últimamente, ¿empezó algo? ¿Bajo qué parámetros o bajo qué circunstancias estamos hablando sobre la forma? La desesperación nuestra. O lo que hablamos de los jugadores, de que los jugadores son de una manera, son de otra. ¿El tico cómo es? Por ahí empezó esto último. Sí, sí. A ver. ¿Y el tico cómo es? ¿Qué sacó la conclusión del profe? Para mí lo más importante es que el tico no es tonto. Que el tico no come cuento. No, no, no. El tico pregunta que el tico... Es muy futbolero. No, no, aparte inteligente. Claro, no. ¿Sí? Sabe. Entonces vos no, vos como entrenador. Estás hablando ya del lado del jugador, el tico jugador. No, de la persona. No puede ser callando. No, exacto. Ahí está. Entonces vos cuando te metes a entrenar con ellos, o vos cuando estás hablando con ellos, vos no puedes adoctrinarlos. Hagamos por aquí esta cosa. Te entiendo, te entiendo. No es doctrina. Es casi convencerlos de algo. Y esa es la labor de nuestro cuerpo técnico. Es, hey, por aquí es el camino. Es por acá, ¿no? Pero, ojo, no soy yo el que voy a dar la doctrina. Es, somos todos. Y un poco es eso. Porque no es... Por ejemplo, él habló de Keylor. Y yo tengo que hablar de Celso, por ejemplo. Y tengo que hablar de Brian. Pero, por ejemplo, de Celso. Celso, pero todo el mundo sabe lo inteligente que es. Es un tipo... Es otra cosa. Es una apertura. Es otra clase. Una clase de... Pero entonces, vos no lo pones... En Colombia decimos, no puedes engañar a alguien con chupetines. No. No le vas a vender huevo. Tienes que tener algo. Algún argumento como para... Convencerlo. Y la mayoría de la gente de Costa Rica es eso. En argumentos y te siguen. ¿Sí? Si vas a hablar bobada. Si vas a vender huevo. Anda. Entonces, ahí pasa ese partido. Creo que después de eso viene Panamá. Panamá está a cinco puntos, seis puntos. Sí, cinco. Cinco. Y sabíamos que era vivir o morir. Era vivir o morir. Porque si ganamos, nos acercamos a dos puntos. Y sabíamos que los panameños iban a empezar a sentir a Costa Rica. Aparte había un receso. Aquí en Meloca. Rodolfo, había un receso de tres meses. Ganamos a Panamá. Sí. Vamos a México. Hacemos un gran partido en México. Ay, si le hubiese metido a César. Ahí de cabeza. Si le hubiera metido, quizás hubiera pasado otra cosa. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, estoy siendo el negativo de la mesa. Vamos a Jamaica. Vamos a Jamaica. Se falla el penal. Sí. El equipo no se cae. Un minuto después, el mismo Celso que falla, hace el pase. Claro, claro. O sea, es que hay que empezar a sumar cosas significativas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el gol de Joel. Pero eso se vio. Nadie fue a saludar a Joel. Usted se encuentra. ¿Por qué? Porque hacía tres minutos. Joel se vino. Sí. Joel se vino a colabar. Eso hace al grupo. Y el grupo se fue. Pero ahí voy. Te estoy hablando de que el equipo gana confianza en el partido de Honduras. Y a partir de ahí, fue duro, fue difícil, pero el equipo sintió que podía. Claro. Y fuimos partido a partido. Cuando se dara eso y nos quedan los últimos tres juegos, que son Canadá, Salvador y Estados Unidos. Tres fechas donde nos jugamos la clasificación. Claramente, ahí yo me quedo pensando en eso que vos decís. Con otro trabajo. Cambiamos el tiempo. El equipo reacciona deportivamente, obtiene resultados, nos acercamos, seguimos lejos. ¿Qué necesitamos? A la afición. ¿Por qué? Porque la afición es clave. En Costa Rica, la selección es una afición la necesitamos de la fecha 1 también. Sí, pero fue buena. Estaba pandemia, ¿no? Estaban los estadios sin aficionados. Vamos con un poco lo que vos decís es cierto. La cuestión es que uno nunca tiene que estar diciéndole, acompáñenos. No, porque nosotros... Lo tiene que hacer. Pero Fernando, con todo respeto. Los resultados los atraen. Yo vivo acá hace 15, 20 años. Eso pasa. Pero yo sigo siendo mucha parte argentina. No, no, yo entiendo. Nosotros amamos, a ver, nosotros, a eventos que vayamos, aunque no pase, obviamente, porque no ha pasado, somos campeones. Y queremos a la sele como nada más en la vida. La peor sele, digamos. Más que Boca River. Vos y yo somos Boca River. Y vamos a 20 asados, Boca River, y nos insultamos, nos puteamos. Ahora vamos al asado 21 de la sele y nos abrazamos, nos besamos. Bueno, entonces, esa parte, en esa parte... No, no. Sí, sí. Muy buena. ¿Qué es lo único que une a este país? El fútbol. No te quepa la menor duda. La selección. Marchamos, no nos une. Nada más. Entonces, surge la idea, y yo hablo con la directora comercial y le digo, vea, yo necesito... Y la idea comienza así. Yo necesito que cuando la selección llegue al partido, al estadio... Sí, hace algo extraordinario. Hagamos algo que ellos nunca hayan visto y que los inyecte más, que los comprometa más, que se sientan motivados. ¿Por qué? Porque a pesar de que estábamos donde estábamos, nosotros seguíamos sintiendo la lejanía con la prensa y la lejanía con la afición. ¿En qué? En 72 horas, 96 horas, se monta una campaña que sobrepasa todas las expectativas. O sea, a mí cuando me la presentaron, yo dije, no sé cuánto cuesta, pero va. Sí, vos le dijiste, pero vos lo viste exitoso. Pero va, pero va. ¿Dónde está la clave de esto? ¿Dónde está la clave de esto? Y si no hubiera salido. Si no, o sea, si ha salido, salió. Pero si no hubiera salido, es una excelente campaña, ¿eh? Para seguirla. Sí, pero es que a eso voy. Hay que seguirla. A eso voy. Hablamos con el día de lunes. La gente, la campaña fue exitosa desde el punto de vista de que antes del Juego de Canadá, sin conocer lo que iba a pasar, la gente apostó. Sí. Y la gente creyó. Porque el fútbol... Y ahí fue, yo tengo que reconocer los medios de comunicación, los directores, los programas deportivos, porque al final entendimos que no importa si usted está de ese lado y yo estoy de este, los dos necesitamos. Entonces, ¿qué hicimos ahí con esa campaña? ¿Qué hicimos con esa campaña? Poner un objetivo de país por encima de todos los objetivos individuales. Pero tenemos que hacer todo el tiempo, Rodolfo. Es totalmente cierto. Hacéle caso a un boludo. Que no, 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 no hay ganas en tu estudio. Pero déjame, tus estudios de ingenieros. Te voy a hacer una pregunta. Esto tiene que ser siempre. Te voy a hacer una pregunta. Ganemos o perdemos. No es pena. Sí, porque vos fuiste a la encargada de prensa. Hacé la movida. Y voy a este punto, voy a este punto. El partido de Canadá, que era el partido más duro, íbamos a jugar contra el super equipo de Canadá, con el equipo invicto, que venía con... Un equipazo. Se devolvieron con las cajas de champán. Un equipazo. Traían cajas de champán. Traían cajas de champán. Aparte el técnico, el helano agrandado. Entonces... Que nos lesiona a Matarrete, hijo de puta. Entonces, si el resultado ese día, el equipo no le responde a la gente, la campaña hubiese sido diferente. Bueno. Es la verdad. Pero ¿dónde es que se une todo y todo suma? Apostamos a la campaña, la gente cree en la campaña y los jugadores en la cancha responden a la campaña. Totalmente. Y yo sabía que nosotros ganándole a Canadá no nos iban a parar porque el equipo ahí iba a coger un impulso y nosotros lo sentimos. El partido contra El Salvador, o sea, yo sentía... Yo en el partido de El Salvador, sinceramente, sufrí más en el partido de Canadá en el segundo tiempo que nos... Es más, para nosotros fue más duro el partido en Costa Rica con Canadá que en Canadá propiamente. Nos tuvieron más, más debajo del marco, el tubo, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Me cuesta imponer a pensar en todos los partidos que sufrí. Es claro que disfrute ahora. Y ya, cuando se vino el partido, dichosamente, los resultados matemáticos se nos dieron para que ya estuviéramos clasificados. Si nosotros hubiéramos llegado, escuchen esto, si nosotros no hubiéramos llegado clasificados para el partido de Estados Unidos, y esto nadie lo supo, él, Diego y yo, teníamos que llegar con tiquete comprado, con maleta, porque nosotros salimos de ahí, directo al aeropuerto para llegar a Qatar. Si nosotros hubiéramos llegado sin lograr clasificar, y no hubiéramos logrado la clasificación, hubiéramos tenido que irnos con la maleta para la casa. O sea... No a Qatar, sí, sí. Gracias a Dios, los resultados que se dieron, nos permitieron a nosotros ya llegar a Estados Unidos con la clasificación. ¿Puedes visualizar algo? Claro. Estoy visualizando algo ahora, por ejemplo. ¿Qué está visualizando, profe? Perdón. Él es tranquilo, es lento. Pero hay unas cosas, con otras es muy rápido. Quiero ver mañana en esa prueba. Le gano. Pidiendo cacao. Ellos no saben qué es, porque esto va... Sí, sí, sí. Yo estoy haciendo algo para el Mundial. Claro. Bueno, lógicamente hay tres equipos que vamos a enfrentar, que sabemos quiénes son. Sí. España, Japón, Alemania, sus tres. Y estoy haciendo una... Preparando todo para que los jugadores sepan. Y a cada uno, antes del Mundial, que sepan. Y los va a entregar en una llave, que dicen acá. Las llamadas. Ya, ya, ya. Pero no solamente me va a quedar en los tres partidos. En esos tres equipos. Tengo que visualizar. Si yo quedo primero, ¿con cuál segundo juego? Si yo quedo de segundo, ¿con cuál primero juego? Para... Claro. Bueno, entonces a cada uno de los jugadores otra llave. Bueno, si quedo de primero, juego contra... Supuestamente con cualquiera de estos. Para mostrar a cada uno de esos. Es visualizar algo más adelante. Es parte del convencimiento. Claro. Ahí empieza, claro. Diego estaba en algún momento haciendo cosas que no debía. Y yo lo convencí en venir a este programa. ¿Y acá lo tengo? ¿Qué hacías? ¿Diez guantes? Perdón. Cosas de la calle, profe. Cosas de la calle. Estaba en el casino, repartía cosas. Cosas mundanas. Profe, a mí, Diego, se nos hizo, se nos pasó rapidísimo. A mí me gustaría... Este es un programa de 25, 30 minutos. A mí me gustaría tener, en algún momento, obviamente, es muy difícil contar con Rodolfo y con... Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, por las obligaciones. Se sintieron cómodos. Es un programa donde ellos son ellos y no hay que andar poniéndole palabras. No, preguntan si se sintieron por ahí, no. Yo creo que se sintieron más que cómodos. Pero necesitamos a este programa de Arrimos Quilombo acá. ¿Cuánto podemos seguir? Ir dando un final. Bueno. Vamos a tener una sobremesa y seguramente, si Rodolfo obviamente nos ayuda, vamos a tener a Luis Fernando después de Catar. Y nos permite, ojalá. A Catar no vamos a hablar ni lo del resultado ni hasta donde llegó, vamos a seguir hablando de la vida y del fútbol y de la experiencia. Y de conocer a las personas detrás de los personajes. Claro, porque el fútbol, como dijo él, es un juego. Y jugó temas distintos rumbo. El de la victoria, el del empate y el de la derrota. Y el juego dura 90 minutos. Vamos a ver si no me echa después de ir muy tarde. No, ya no. Así que queremos un cierto pasaje para México, Canadá y Estados Unidos. Pero la oficina que lo conocimos realmente queremos que esté en más sobremesa. Es carísimo. Bueno, entonces de parte nuestra, no sé si querés agregar algo más Rodolfo y Fernando, a mí me encantaría que este programa dure 6, 7 horas, ¿no? Porque es para charlar y para que se apaguen las luces y seguir hablando. Pero agradecerles, la verdad, estamos, Diego, estamos... Nos acaban de dar dos horas largas de entrevista. Bueno, no, de sobremesa. Y sería algo que pasa que a los chicos se les acabó la pila ya, se les acabó en todas las cámaras. Son 2, 4, 6, son 11 cámaras, vos lo están grabando. Y el brazo ahí lo estás viendo. Hay que vender humo también. Pero lo importante es que ellos la pasaron bien y creo que comieron bien, tomaron buen vino. Es un placer y la verdad que desde acá, de la mesa de Hermón Quilombo, le decíamos, profe, todo el éxito del mundo, Rodolfo, todo el éxito del mundo, porque, como dijiste vos en un momento de la charla, el éxito de ustedes es el éxito del país, el éxito de todos. ¿Algo para agregar, profe, Rodolfo? Bueno, a mi parte agradecido, la verdad me sentí muy cómodo, muy a gusto entre amigos. La verdad es que este tipo de programas te sacan completamente. No, en la última 45 minutos me di cuenta. Faltaba que no den el último equipo del Mundial, faltaba cosita. Ahora les vamos por otra cosa de fútbol. No, pero después lo cortamos. Pero agradecerle a Diego que me dejó hablar en algunos momentos. Sí, fue muy difícil. Muy importante agradecerte a vos que lo trataste de controlar un poco también. La señora no lo dejó. Mi señora no me controla. Muchas gracias, de verdad, nos sentimos a gusto y la comida, impecable. Bueno, profe. De eso tengo que hablar, una buena comida. ¿El vino te gustó? Sí. Lo vamos a llevar. Pero algo secas y estaba. El uruguayo la cocina mejor que yo. No, no. Y bueno, pero también era nerviosísimo. No, mentira, está espectacular, estoy molestando. Ya, lo basuriel, te tengo que ver. No, por supuesto. Espectacular todo, de verdad, delicioso. Me sentí muy bien. Me sentí... Te has invitado, profe, cuando quieras. Esta es tu mesa. Esta es tu casa. Este es tu programa. Acepto la invitación cuando quieras. Muy agradecido. Diego, hacemos un salud. Un placer. Por Costa Rica, encantado 2022. Y después México, Canadá, 2026. Éxitos. De la mano del profe. Gracias. Gracias. Bueno, esto fue Armemos Quilombo. Con el profe Luis Fernando Suárez. Rodolfo Villarobo, presidente de la federación. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.